Este viaje interior te llevará a conocer a alguno de tus ancestros. Este ancestro puede ser de tu linaje de sangre, de una encarnación pasada o simplemente un ancestro espiritual. Él o ella es alguien que ha influenciado fuertemente tu vida espiritual de forma positiva. No escojas quién aparecerá, deja que él o ella simplemente aparezca. Ahora cierra tus ojos y haz dos respiraciones lentas y profundas. Delante de ti se encuentra un camino acompañado de antiguos y muy altos árboles. Las ramas de estos árboles se extienden a través del cielo y los milenios. Así que ahora se entrelazan entre ellos. De forma que forman un túnel bastante oscuro por el cual te introduces. Caminando por este túnel a lo lejos, alcanzas a ver una luz color amarillo pálido al final. Conforme caminas, vas sintiendo el inmenso poder del mundo que también se entreteje debajo de tus pies. Después de un poco de tiempo o quizás mucho más, ese círculo de luz amarillo pálida cada vez se ve más grande y más brillante. El entretejido de las ramas sobre ti se va haciendo menos denso, permitiendo la entrada de la luz color azul violeta del comienzo del anochecer. Ahora has salido fuera del túnel y frente a ti se encuentra una fogata. El aroma de la leña ardiendo llena el ambiente y se escucha también su crujir. De cuando en cuando avienta unas chispas de color dorado al aire. A un costado de la fogata se encuentra tu ancestro. Acércate y salúdalo. Fíjate cómo es él o ella. Su rostro, su ropa, su actitud. ¿Es joven o viejo? Ahora escucha atentamente lo que él o ella te dirán. Escucha el rol que jugó o ha jugado en tu desarrollo espiritual. Tu ancestro ahora está ahí para entregarte un regalo de sabiduría. Siéntate con él o ella y permite que te entregue este regalo. Agradece y ahora si tienes a alguien pregunta por él o ella. ¿Para qué te sirve este regalo? Cuando comienza a amanecer la conversación está por terminar. Despídete de tu ancestro, de la forma en que te sientas más cómoda. Y regresa al túnel por el que llegaste. Con tu regalo en manos. De vuelta a la vida presente. De vuelta a la vida presente.